Cuba Información La luna de las tres Venga a ver, venga a ver Venga a ver lo que no quieren ver La belleza, la belleza La belleza La belleza Nos habían dicho que no había venido nadie Cuando la revolución se ve cabajo Que machacaran mis manos y mi boca Que arrancaran los ojos y el palajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener presión Yo no sé lo que es el destino Caminando conmigo de hoy Hay a Dios que será divino Dios nuestro como vivir ¡Uhh! ¡Uy! ¡Uy! Gracias.